Aquellos parados que se vayan fuera de España y que estén más de 90 días fuera de este país habrán perdido el derecho a la asistencia sanitaria. Primero fueron los inmigrantes, después fueron los mayores de 26 años que no han trabajado y ahora se quedan sin cobertura sanitaria a aquellos españoles y españolas que necesariamente tienen que buscar trabajo fuera de este país por la situación de crisis y que van a residir o que tienen que residir más de 90 días fuera.